hola qué tal de nuevo amigos de android 6 soy francisco ruiz y en esta ocasión les quiero mostrar cómo flashear el lg2 lo tengo aquí en la mano mi lg2 y lo vamos a flashear para convertirlo en un one plus one con una rom que ha salido totalmente compatible para el lg2 y que funciona a la perfección bien lo primero que tenéis que hacer es seguir las instrucciones que os dejo en el post y copiar los archivos necesarios a la memoria del terminal antes de copiarlos os aconsejo que hagáis un limpiado de la memoria interna del terminal o sea que os vayáis al propio recovery llegáis un wipe de la sdcar interna vale así nos aseguraremos de que la memoria o sea de que la rom vaya mejor o sea vaya como tiene que ir lo segundo que tenéis que hacer una vez he hecho eso copié los dos los tres archivos necesarios en la memoria interna del terminal y ya lo podéis apagar y ahora mismo lo vamos a reiniciar en modo recovery y vamos a ver el proceso de flasheo de esta sensacional rom yo mismo la voy a flashear en mi teléfono y a lo largo del día voy a hacer algunas pruebas con la rom para ver su funcionalidad ya que he oído hablar muy bien de ella y sólo hay comentarios positivos y después os voy a enseñar en otro post qué tal se mueve la rom y cómo funciona y las características que tiene bien vamos a ver si todo va como tiene que ir vamos primero a iniciar el teléfono en modo recovery lo voy a hacer con una mano ya que con la otra estoy sosteniendo el lg3 que por cierto estoy haciendo una grabación a 4k con el lg3 de mi mujer bien vamos a intentar en modo recovery apretando power y volumen abajo a la vez y cuando salga el logo soltaremos y volveremos a hacer la misma combinación de botones hasta entrar en el recovery bien vamos allá voy a apretar los botones a ver si se me da bien con una mano cojo bien el teléfono y procedo a apretar suelto y vuelvo a apretar esperamos apretados y ya estamos casi en el recovery hay que decir que esto es lo vamos a hacer a través del tvrp recovery ahora tenemos que apretar al power nos da el aviso apretamos otra vez al power y esperamos para entrar en team win recovery bien lo primero que vamos a hacer ahora es irnos a la opción whip vamos a la opción whip y tecleamos en advancing whip ahora como ya hemos hecho el internal storage el whip que es el penúltimo que podéis ver en las imágenes tendríamos que darle a whip dalvik whip system whip data y whip caché ahora tenemos que desplazar la barrita con una mano es un poco complicado lo voy a apoyar aquí para ver si me va mejor que ahora ya no tengo que sostenerlo bien volvemos a marcar que se me ha desmarcado desplazamos la barrita para ejecutar la acción esperamos a que se ejecute la acción no tarda demasiado podemos ver el proceso como va avanzando ahora le tenemos que dar al botón back atrás otra vez atrás otra vez y nos vamos a la opción install ahora tenemos que seguir este orden como veis si vamos para abajo tengo los archivos necesarios en la raíz de la memoria interna del terminal lo primero que vamos a hacer es instalar cm 11 s que es la rom ya la hemos seleccionado y como estamos con el tvrp recovery podemos añadir más cips seguimos para añadir el segundo cip que sería el base van vamos a empezar de nuevo porque hemos seleccionado tres archivos le damos a crear vamos otra vez para atrás y vamos a comenzar otra vez el proceso continuamos vamos a darle de nuevo a install y vamos a seleccionar primero la rom vamos veis que pone uno de 10 máximo 10 damos a añadir más cip añadimos el base van añadimos más cips y por último vamos a añadir las gaps que son las aplicaciones nativas de google yo en este caso es seleccionado el paquete completo el que trae todo todas las aplicaciones de google incluidas gmail hangouts todo le damos a deslizar la barrita y ahora mismo va a comenzar el proceso de flaseo de los tres archivos como podéis ver aquí abajo nos va poniendo el progreso de los archivos va por el archivo 1 de 3 y ahora hay que esperar con paciencia ya os digo que no suele tardar mucho en realizarse el flaseo ya hemos hecho los whip es antes y ahora tan solo tiene que instalar vamos a ver ahora está instalando el base van y por último va a instalar las aplicaciones nativas de google en su paquete completo esperamos unos segundos veis que se ha apagado la pantalla eso no significa cada que haya acabado o sea que haya acabado de flashear eso es que se ha puesto para ahorrar batería el candadito para bloquear la pantalla desbloqueamos la pantalla y ahora sí que ha acabado el flasheo de la rom nos da tres opciones la de arriba pone home a ver si la veis bien whip dalvik o sea whip cachai dalvik y reboot system vamos a seleccionar la opción de reboot system y tan solo vamos a tener que esperar a que se inicie el terminal con la nueva rom que le va a dar toda la apariencia del one plus one es la rom ciano gmod 11 s original del one plus one un terminal que está de moda por sus increíbles características técnicas como veis ya empezamos con el logo de del one plus one el logo original el botanimation del propio one plus one siempre hay que decir que la primera carga de una rom cuando hemos flasheado la rom las gaps etcétera suele tardar un poco más de la cuenta después estas roms son las que más rápida inician mucho más rápidas que la rom originales de los dispositivos bien vamos a esperar un poquito más a que se cargue el sistema como va a repetir que la primera vez cuesta un poco más pero como veis esto tiene muy buena pinta de que el proceso ha ido tal y como tiene que ir esperamos que acabe aprovecho para recordarles que si os gustan todos estos tutoriales consejos prácticos las aplicaciones increíbles que solemos presentar en en android 6 en el canal de youtube aprovecho para que os suscribáis al canal y deis un buen like un buen me gusta a todos estos vídeos que los hacemos con ánimo de ayudaros bien vamos ha bloqueado como veis el no el no no va a funcionar mente o sea funciona perfectamente el doble toque para despertar el terminal vamos a poner el pin que me parece que no lo he puesto muy bien le damos al enter y como veis ya nos detecta nuestro idioma damos a siguiente está buscando redes wifi ha encontrado la mía de momento no me voy a conectar para acelerar el proceso vamos a darle a omitir configurar cuenta de google igualmente le voy a dar a omitir y configurar cuenta de cernogen mod le vamos a dar a omitir ahora aquí nos nos pregunta si queremos dar acceso a nuestra ubicación satélites gps y ubicación por red móvil y wifi siempre debe aceptar ahora le damos a siguiente una vez más y aquí tendríamos que configurar nuestra zona horaria en este caso españa sería horario más 2 o más 1 horario más 1 after dar ver clean aplicamos fecha actual está muy mal ya que pone 22 de luna de 1970 vamos a poner la actual que sería día 30 de julio una vez puesta la fecha tan sólo tendremos que darle ya a final una vez guardado todos los ajustes le damos a finalizar y ya nos sale la primera pantallita mostrándonos el launcher le damos a aceptar nos explica aquí algunas cositas le damos a aceptar bajamos la barra de notificaciones por el lado izquierdo y por el lado derecho y podemos ver cómo todo funciona de manera correcta ahora vamos a quitar el brillo automático lo voy a poner al máximo brillo para que veáis que tal y como veis la rom se ha instalado perfectamente vamos a ir para atrás y aquí tenemos la rom voy a ir a los ajustes para que lo veáis que no hay ni trampa ni cartón el vídeo se ha cortado alguna vez pero porque me ha dicho que tenía mucha temperatura el lg g3 y que cortaba la grabación por seguridad para cagarse vamos una vez más ha parado por el calentamiento del teléfono vaya tela y aquí en la información del teléfono ya para acabar podemos ver el modelo lg d802 versión de android 4.4 y la versión de cianogen mod cm11s correspondiente al one plus one bien lo dicho hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya sido de ayuda y que les haya quitado las dudas a todos los que me consultabais vía redes sociales de cómo flashear el teléfono de que si podía hacer un tutorial de vídeo pues mira aquí lo tenéis para sacaros para sacaros de dudas y veáis que no hay ni trampa ni cartón lo único o sea todas las paradas que habéis visto han sido por culpa del lg g3 que se sobrecalienta y para la cámara por seguridad vaya tela acaba de recibir una autorización hoy mismo mi mujer en el lg3 para mejorar algunos aspectos y parece que este aspecto de la cámara que hasta ahora iba fenomenal lo han pegado un poquito eso esperemos que lo solucionen muy pronto porque de esta manera no se puede grabar muy bien espero les haya gustado les haya servido el vídeo y me despido rápidamente antes de que se vuelva a parar la grabación con mi lg3 hasta luego amigos y